De la situación de quedar fuera de la iluminatoria mundial, de lo que significaba no llegar a Copa de Oro, no soy un cara dura, entonces siempre habíamos hablado de que era importante después de esto analizar lo bueno y malo que se hizo, no logramos los objetivos principales y eso está más que claro, hay que ser honestos, el fútbol tiene esas cositas que a veces son inexplicables, la misma fortuna que a veces está a favor de uno, a veces no, las decisiones que a veces son adecuadas y a veces equivocadas como todo ser humano, nosotros estamos en una posición donde, quiero o no, mucha gente puede opinar para bien, para mal, diferente, de la misma manera, tener algunos puntos de equilibrio iguales, pero al final, el puesto que tenemos y la responsabilidad que tenemos es de nosotros y las decisiones al final las tomamos nosotros y somos presa de esas decisiones, sean buenos o sean malas y si los resultados se dan, porque al final es un deporte y es tema de resultados, pues es que las cosas, las decisiones fueron buenas y si no, pues, aunque en su momento parecían las mejores, si no hay resultados, siempre van a ser equivocadas, es cuestión de lógica y nos deja muchas cosas de aprendizaje, la entrada a la palestra internacional, una marina ya con más de 25 partidos internacionales entre club y selección, entonces, al menos el argumento de que no se tiene la experiencia cuando nos toca otro reto internacional ya no está, yo creo que aprendimos bastante de los errores se aprende, de los fracasos se aprende, lo importante es tomar nota, retroalimentarse, seguirse preparando, actualizando y viendo para adelante, porque sabemos que oportunidades no van a faltar para demostrar nuestra capacidad y tener esa revancha que siempre te da el fútbol, que es lo lindo del fútbol. Cuando se da esto de la Copa de Oro, lógicamente ya se había tomado decisiones, a mí me pidieron el listado de Buena Fe que se dio, y me preguntó ese presidente si no había problema en que yo pudiera colaborar, colaborar para que el profesor Loredo, bueno, tener mis impresiones, qué pensaba y todo, y yo siempre he dicho, es por el país y siempre estamos dispuestos a colaborar con el país, y estábamos a la disposición de poder aportar, no de ir a dirigir o no, porque tampoco en ningún momento se me propuso y no pasó por mi mente, yo ya prácticamente estaba afuera y yo creo que eso sería caer en ser informal de ambas partes, entonces de colaborar sí con mucho gusto, pero en ningún momento también, puedo decirlo, se acercaron a mí o en ese tema, simplemente quedamos muy bien, tengo una buena relación con ellos, creo que en su momento pues les di mis puntos de vista, de lo que pasó, de cómo fue, y entendemos, yo creo que yo soy uno de los que entiende que esto es de resultados y la gente cuando pasa, la gente y los mismos medios cuando pasa este tipo de cosas, siempre como en antigua Roma, cuando las cosas o el pueblo se alborotaba, el pueblo quería ver sangre, quería ver y qué hacían, pues nos íbamos al Coliseo y tirábamos aún a los leones para que el pueblo se calmara, entonces es parte de esto, es parte, nosotros sabemos que siempre el hilo se corta por lo más delgado, o la pista se corta por lo más delgado del hilo, y en este caso es el técnico, es más fácil sacar a un entrenador siempre, en cualquier lugar, y somos esclavos de resultados, yo creo que quedamos bien, en mí está siempre y queda a la disposición de colaborar, hay procesos por ahí que quedaron pendientes de jugadores, de toda esa situación, ojalá se puedan continuar, ojalá se pueda continuar el proceso, yo creo que a pesar del resultado de ayer sigo pensando que hay un buen grupo de jugadores, es un grupo muy joven que tienen que madurar, que tienen que aprender, y bueno, salimos en buenos términos, a mi parecer, en una buena relación, y ya, ya estamos, ya estamos tranquilos y descansando.